Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón Tiré tus cosas sin pensar en la basura ¿Y cuándo te diste cuenta que no eras de este mundo? No lo sé, pero yo soy de este mundo Yo nací en España, en la clínica Loreto, nuestra señora de Loreto Onde nacieron los príncipes de España Y cuando nací, a lo mejor no soy de este mundo porque nací pesando casi 6 kilos Madre mía Entonces a lo mejor por eso yo no soy de este planeta Soy un extraterrestre que se metió en el viento de mi madre Y ahí salió al vaquerizo Pero yo sí me siento de este mundo Yo creo que... Y tampoco soy tan extraño al resto de los mortales Ya te digo, cuando me han preguntado quién es Mario Pues Mario es una persona normal y corriente Nada más que su forma de presentarse al mundo A lo mejor difiere de cómo se presenta al resto de las personas Que son a lo mejor más estándar, ¿no? Pero en el fondo y en el pozo es lo mismo Yo quiero ser de este mundo A mí no me gusta ser marciano Además me han dicho que los marcianos Hay algunos que son carnívoros y se comen a las personas Porque son los illuminatis Y nos quieren captar Yo no, yo vengo de Adán y Eva Yo soy creacionista Y yo vengo de mi padre y de mi madre Y soy de este mundo Y orgulloso que estoy de este mundo Otras cosas, es verdad que a veces no estoy de acuerdo Con determinadas situaciones y de tantos comportamientos Que muestran muchos seres humanos de este mundo, ¿no? Como la intolerancia, la homofobia, el racismo, el dogmatismo, el corporativismo Pero aún así sigo estando en este mundo Lo que pasa es que a mí Dios me ha creado para que eduque a la gente mal educada Que tiene que ser mal educada ¿Y se puede considerar el reggaetón como un estilo de música? Claro que sí Es que es un estilo de música, es una realidad Tú escuchas los 40 principales ahora Y solamente escuchas el reggaetón, el electrolatino y demás Y es una realidad Y entonces no hay que ser purista Yo el otro día estaba con una compañera mía En un programa de televisión que estoy haciendo ahora Y llegó este chico, que no sé cómo se llama, que es negrito Que es el de, hola, ¿qué hace? Doni Moni Que soy súper fan de Doni Moni O sea, te quiero decir Y a las pruebas me remito Y entonces me decía una compañera Esto es denigrante para la música Digo, denigrante, tú lo que estás diciendo, hija de la gran puta Si este chico no ha hecho absolutamente nada Y hace canciones muy buenas Son canciones que yo no haría a lo mejor Pero yo como espectador y como oyente Y como consumidor de música me gusta Y a las pruebas me remito 30 millones de visitas en el YouTube Que tú no las tienes, fea Sabes lo que usted quiere decir, ¿me entiendes? Entonces dejemos de ser puristas Dejemos de ser dogmáticos Pero como yo eso lo he vivido Y lo llevo viviendo desde que hice las nazis rubias Pues entonces ya me... Pero más allá de todo que yo hiciera las nazis rubias O sea, las cosas te gustan porque te gusten Me da igual quién la sala A mí me da igual que una música esté compuesta por Visconti Que es el que hacía los discos a Bowie Pero si hay alguna canción de Visconti que no me gusta Y me gusta más o la que hace Pues lo voy a decir Y no pasa nada Y las dos cosas son igual de válidas Todo vale en esta vida Es el revulsivo del punk Del 77 Házelo tú mismo Eres manager, periodista, escritor, actor Y colaborador de televisión ¿En qué ámbito te sientes más cómodo? En todos Me siento... Mira, yo he tenido una suerte En esta vida Que no se ha sido buscada o ha sido dada Yo creo que son las dos cosas Muchas veces inviertes Buscas la suerte Pero también es verdad Que la suerte también te viene Y siempre lo digo He conseguido que mis aficiones Se conviertan en mi medio de vida Eso quiere decir Que trabajas como una burra Animala Pero no tienes sensación De estar trabajando Pero tienes la suerte De que te pagan Y vives De hacer las cosas que te gustan Cuando ha habido algo Que no me ha gustado Porque como tú bien dices Soy colaborador de televisión Me han propuesto programas de televisión Que no me ha gustado el formato Y no lo he hecho A día de hoy me siento un ser privilegiado por eso Porque hago lo que me gusta Lo que no me gusta No A ver, ¿con qué más disfruto? Pues yo con más disfruto Son con las Nancy Rubies Y con Ramosters Pero porque eso ya es un despropósito En el sentido que es que es una reunión de amigas Es maravilloso irte a la Nancy Furgo Atracar las gasolineras Robar las cervezas Y después subir en las fiestas de San Fermín Actuar las canciones que a ti te gustan Sin ninguna pretensión La única pretensión es pasártelo bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a la vez siendo consciente De que tienes que ser responsable De lo que te están pagando por ello Y tienes que ser profesional ¿De alguna manera? ¿Perdón? Sin presión Claro, sobre todo sin pretensión Yo siempre le digo a todo el mundo La pretensión es mala Porque cuando tú pretendes algo Y no lo consigues Se convierte en frustración Entonces Cuando yo hice el grupo con Nancy Rubias La pretensión era Pasárselo bien Porque estábamos hasta el mismísimo coño Con perdón De ir a las discotecas de maricones Que no nos gustaba la música que ponían Y no nos gustaba nada ¿Vas a estar ahí tirada en un chill out? Pues ¿Qué haces? Te vas con tus amigos Haces un grupo Te vas por los flujos de España Que a veces te ven una persona Porque no hay nadie No le interesa a nadie Y te lo pasas igual de bien Y después te vas A las fiestas del Pilar Y te ven 45.000 personas Pero no vale ni el uno ni el otro Lo que vale es como tú lo vivas Y como tú lo sientas Y así es lo que Lo que eso Con lo cual Pero también disfruto mucho Estando con Ana Rosa Quintana Comentando La pantoja se ha robado No ha robado Pero la cosa es que está en la cárcel La barba ha hecho Entonces te quiero decir Que disfruto con todo Yo tengo la suerte De que soy muy entusiasta Y sobre todo porque creo Que estoy un privilegiado Porque mi ADN Está desprovisto de prejuicios Y yo estoy Me muevo como peces en el agua En todas las cosas que me gustan Si me dijeran Alístate en el ejército Pues eso no lo voy a hacer Porque no me interesa Que hago yo vestido de uniforme Aunque bueno Hace poco he hecho de bombero Y también me ha gustado Si es que me gusta todo No lo puedo evitar Me gusta la radio La televisión La música Me gusta escribir Me gusta todo Pero yo creo que también es por eso Porque no tengo Esa especie como de frenar De decir que si eres una cosa Tienes que ser la otra No, se puede hacer todo Mientras lo hagas con buen fondo Y de la forma más profesional Creo que al final Lo sabe y todo bien ¿Cómo ves el panorama político Actual en España? ¿Quién te convence más y menos? Pues mira No me convence nadie Porque Precisamente Porque la política es un dogma Y está El blanco Y el negro Y yo digo ¿Y por qué no damos pie Al gris perla? Que es un color muy bonito Y que es el intermedio Y que te Y entonces claro Yo Como no estoy de un lado Ni de otro No me siento representado Por una postura Como de centro ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en un momento dado Ciudadanos Es la opción que más me interesa Políticamente hablando ¿No? Lo que pasa que después Hacen una serie de propuestas Para contentar a otros Que a mí ya no me contentan Con lo cual digo ¿Qué hago yo? Pues no hago nada Además de hecho Iba a ir a votar Pero no pudiera votar Porque me acababa de poner De los pómulos Y entonces yo no iba a ir Al colegio electoral Con los pómulos así puestos ¿Sabes? Que es mentira Que sí fui Fui con la cara así vendada Y fui y voté Pero que te quiero decir Que lo veo A ver Yo lo veo como un espectáculo De varietés La política actual Todas son vedettes Y van a los Goya Y una se pone smoking Otra no se pone smoking Entonces van Pues como El circo de Manolita Chen ¿Sabes? Que está bien Porque yo creo que los políticos Son así Cuando han criticado Muchas veces a los políticos Porque han ido a programas Como el de María Teresa Campos O como el del hormiguero Yo he dicho No Campaña electoral Significa promoción Los artistas Vamos a promocionar Los discos Cuando tenemos que sacarlos Y vamos a los programas Que existen Como es María Teresa Campos Como es Pablo Motos Como es Ana Rosa Quintana O como son los informativos Pues lo mismo Le pasa a los políticos Y a mí eso me gusta Que los políticos Aparte de hablar También canten Y que digan Cuáles son sus canciones favoritas Porque también Según sean tus canciones favoritas Me vas a ayudar a mí A que yo piense Si te voto o no te voto Porque a lo mejor me estás engañando Si te gusta Uy se ha caído algo Si te gusta la canción protesta Pues yo ya no te voto Claro Porque la canción protesta Yo no te puedo votar ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Y te ves como futuro presidente? Que va ¿No? Mira yo a los políticos Si algo les admiro a los políticos Es Esa especie de querer llegar al poder Porque yo creo que el poder Es muy incómodo Es decir Tú sabes la responsabilidad Que tiene que ser Que te voten millones de españoles Y tú tienes que estar a la altura Yo no estaría capacitado Ni estoy capacitado Ni lo quiero estar Y así es como lo veo Es como me dicen Mario Presenta un programa No, no Yo programa no Yo colaborador Porque así no recae Sobre ti Toda la El interés Sabes lo que te digo Con lo cual tienes menos responsabilidades Pues lo que me pasa con todo Las nazis Cabeza de cartel No, no, no Las nazis Cabeza de cartel No, las nazis Teloneros de Fangoria Actuamos menos Nos pagan bien Y encima no causas al público Pues lo mismo Quiero decirte Que yo no quiero ser presidente Yo Pero ni de la comunidad Ahora me ha tocado ser presidente de la comunidad Y yo tampoco hago mucho caso Lo hace mi mujer ¿Sabes? Pero No, no No, no No me interesa a mí El tener el control De esas cosas Bastante tengo yo Con controlarme a mí mismo Como para controlar un país entero No, no me interesa De hecho, admiro mucho a la gente que se dedica a la política Porque Me parece muy, muy difícil Yo creo que también es una cosa que te viene en el ADN Como hablaba antes De lo que me pasaba a mí Es querer hacerlo Y el querer es poder Y el que quiere que quiera Pero yo político no Aunque ahora Fundaríamos un partido ¿Cómo podía ser el partido? Nancy Rubismo, ¿no? O algo así No sé No, no Estoy de broma ahora No, no En serio Los admiro mucho porque yo no estoy capacitado Como ser humano Para querer ser presidente del gobierno ¿Qué tal llevas la carrera de biblioteconomía? ¿Por qué elegiste esos estudios? Pues mira Buena pregunta La llevo fatal ¿Sabes por qué? Porque he sido muy inocente Porque me he dado cuenta Que o se estudia o se trabaja Es muy difícil compatibilizar El estudiar con trabajar Entre otras cosas Porque yo no tengo un horario de oficina Yo no soy un funcionario O sea que yo Un día me llaman para ir para acá Otro día me llaman para ir para allá Y entonces no puedo tener Esa especie de Digamos de ¿Cómo se diría? Pues de Coño Compañera clase De constancia Porque un día estoy aquí Otro día estoy en pectín Y entonces ¿Qué ocurre? Que yo soy profesor Hasta incluso para ser estudiante Y yo podría hacer Haberme hecho el examen De las últimas asignaturas Pero yo no quiero sacar un suficiente Quiero sacar un matrícula de honor Y como no me ha dado tiempo a hacerlo Porque no me podía presentar ese día al examen Porque tenía que estar con Fangoria Grabando un vídeo Pues entonces Estoy matriculado He hecho dos trabajos Que me han puesto en matriculado de honor Eso sí Pero no me he podido presentar a los exámenes Porque me ha coincidido Con otra serie de trabajos Programas nuevos de televisión Organizar toda la preproducción Del nuevo disco de Fangoria Con la promoción Con lo cual Yo quiero ser bibliotecaria Cuando sea vieja Es decir Que yo Cuando ya nadie me llame Y tal y cual Yo La biblioteca que me he puesto nueva en mi casa Voy a mandar a la gente Para que con un euro Se pasen por mi casa Como se pasen por el patio de Liria ¿No? Y entonces así Y les dejo leer un libro Durante media hora Y lo vuelvo a dejar en el sitio Y yo estaré bibliotecaria Y mi compañera La que va a pedir silencio Va a ser Topacio Fresh Que va a estar hace un rato Silencio Pero no Dicho todo esto Soy muy Las carreras Las estudias por vocación Como cuando yo estudié periodismo Tenía 18 años Y lo tenía clarísimo Yo no estudiaría jamás Una carrera O una asignatura Que no me interesara Y que no pudiera yo Después darle Salida A hacerlo ¿No? Y biblioteconomía Que es biblioteconomía Y archivero A mí me encanta archivar Yo colecciono un montón de cosas Yo Todas las revistas Que queden en mis manos Recorto Y tengo Carpetas de Pamela Anderson Después carpeta Tras español Carpetas de Cine de culto O sea Te quiero decir Entonces todo eso En biblioteconomía Te enseñan Cómo archivarlo De la forma más Coherente Y más Efectiva Ahora después De localizarlo Que yo creo Que también tendría Que haber estudiado La carrera de charlatán Porque Es lo que hago No te dejo hablar Perdóname Pero que sí Que la llevo La llevo Poquito a poco Pero tampoco Como lo hago Como un hobby Los hobbies Los tienes Para desempeñar Cuando te lo permite Tu trabajo Entonces para mí Volver a estudiar Biblioteconomía Volver a estudiar Una carrera O sea como Tu tiempo libre Es mi tiempo libre El problema es que No tengo tiempo libre Niño Y después también Me he dado cuenta De una cosa Y eso Cuando dicen todo el mundo Que la gente joven Hoy en día Estáis como más dispersos Que estáis menos motivados Para estudiar y tal Yo soy viejo ya Yo hice hace 23 años La carrera Pero el plan Bolonia Ese Es una mierda Y desmotiva Un montón A los alumnos De verdad Porque yo ahora soy alumno Del plan Bolonia De verdad No puede ser Que los visigodos La historia de España Se dé solamente En tres meses De los cuales La semana santa Las navidades Tal y cual Los profesores Tienen que estar dando La historia De los visigodos En una hora y media Y lo demás Te lo tienes que ir buscando tú Eso Te desmotiva un montón Y la cosa virtual El campo es virtual Yo es que me he chulbido Con el campo es virtual Pero es donde tengo que ir Y yo estoy con mis compañeros ¿Dónde tengo que meterme? Una clave No sé qué No sé cuánto Yo cuando antes Iba a estudiar Hablaba con el profesor Era más cercano todo Y las asignaturas eran anuales Dicho todo esto Que estoy encantado De volver a ser un universitario Y como profesional que soy Quiero presentarme Pero para sacar matrícula de honor Yo he adaptado a esto Pues no me presento Y a año que viene A otra cosa mariposa ¿Cómo se siente uno Al tener a unos tipos Grabándote las 24 horas del día? ¿No piensas que invaden tu intimidad? Pero por favor No, no, no Ya te lo he contestado Que va A mí no me invade intimidad No se invade la intimidad De las personas Que en el Facebook Están diciendo Lo que han comido Y estoy aquí tal y cual Lo que pasa es que yo soy listo Y yo muestro mi realidad Con unas buenas cámaras Con una buena iluminación Y un buen montaje No con una foto mierda En el Instagram O en el Facebook Estoy aquí con mi amiga en el cine ¿Eso no es exponer tú esto? ¿Quién se sobreexpone más hoy en día? Todo el mundo se sobreexpone Con las redes sociales Todo el mundo Tienes que dar cuenta De todo lo que haces en cada momento Ah, es que no lo he visto por Twitter Twitter, hijos de la gran puta Yo no tengo Twitter Que encima me estáis suplantando la identidad ¿Sabes lo que te quiero decir? No No, no, no ¿Sabes lo que me pasa a mí? Cuando se van esos chicos De casa Porque son dos meses Que estamos grabando ocho horas Porque yo grabaría más Pero no se puede por los consejos sindicalistas Que digo yo Pues ya a mí me da igual los sindicatos Yo quiero que estos chicos Me graben las 24 horas Pero no se puede hacer Dicho esto Los echo de menos Pero porque es una cosa elegida Pero vamos Que te quiero decir Que a mí que me digan Que yo Estoy sobreexponiendo mi intimidad No la estoy sobreexponiendo La estoy compartiendo Y le quiera que la vea Y el que no, que no Si yo no pretendo Imponer a nadie que siga mi vida Yo simplemente digo Esta es mi vida Y yo como soy fan Me encantaría Haber visto un reality de Michael Jackson Me encantaría haber visto un reality De Charo, Baeza Me encantaría ver un reality De un montón de gente A la que admiro De Billy Idol Porque me gustaría Porque soy así Entonces yo he tenido la oportunidad De hacerlo Y lo hago Y sobre todo porque me divierte Me divierte Y encima me pagan muy bien Las dos cosas Con lo cual fíjate Que te paguen por hacer cosas Que te divierten Eres un privilegiado Pero que me vengan las muertas de hambre A decirme que si yo soy sobreexpuesto Y tú fea doble Que estás después diciendo Que te tomas un café con leche ahí Con dos churros Que no sacas ni la cara Porque eres muy fea Eso no está sobreexpuesto Hombre Mira que ven gorilos ¿Y cómo te ves en otra vida? En la otra vida Pues me veré No me veré aquí desgraciadamente Me veré en otro plano diferente Pero seguiremos estando Aquí estamos Pues sí Mira aquí hay tres planos Sí Y cuando nos morimos Nuestro alma se va a otro sitio Seguimos estando Pero no de esta manera que estamos No nos podemos tocar No nos podemos besar Pero seguimos sintiendo igual A mí para mí lo ideal sería Pensar lo que yo pensaba desde pequeñito Que era que nos íbamos al cielo Y estábamos con los animalitos Donde no se peleaba nadie con nadie Que no estaba el serengeti Que la cebra era comida Por los leones Y los cocodrilos Y que están todos ratitiendo así Las tontas de las cebras Porque son tontas Si sabes que ahí te va un león Porque vas allí siempre Para que digan que los animales Son como las personas No Entonces quiero decirte Que yo esa Mi ideal de vida Sería pensar Que yo cuando me muera Me iba al cielo Y estaba con todos los seres Que ya no tengo A mi alrededor Que quiero con locura Como mi hermanito Como mi amiga Susi Mi amiga Eli Personas importantes Que no tengo la capa Ya no puedo compartir Los momentos buenos Que me está pasando Pero Estoy convencido Y eso sí que Eso sí que no va a pasar No vamos a estar Como estamos aquí nosotros Pero en otro plano En otra dimensión Vamos a estar ahí flotandito Y vamos a estar como así A gustito Es otra cosa Es otro estado Es otro estado No creo que todo esto Se acabe aquí Tampoco creo en la reencarnación Yo no A mi que no me digan Que yo soy una culebra Porque eso es mentira Yo soy Mario Y soy único Como tú eres única Y tú eres único Creo en el carácter único De las personas Todos somos iguales En un aspecto Pero nosotros Somos muy diferentes Y somos únicos Y eso hay que mantenerlo así La reencarnación No creo Creo en que Te mueres Y tu alma se va A otro sitio En el que sigues E ir presente Y que te manifiestas De una forma u otra En algunos momentos Y esto lo digo Me quiero poner serio Pero es así Porque así lo he experimentado yo O al menos Es como yo lo he sentido Como yo lo he sentido así Con eso me quedo Y que es eso De la bisexualidad teórica Porque a mi me gustan los chicos Me gustan los chicos guapos Me gusta ver a los chicos guapos Entonces yo En una vez Dije Oye que a mi este chico me gusta A ver si me están gustando Los chicos Olvido Y me dijo Tú haz una prueba Y digo ¿Qué prueba tengo que hacer? Y me dice Tú piensa En ese chico Acostándote con él Si te pones cachondo Es que te gusta Si no, no Y no me puse cachondo Me di cuenta que Me gusta la belleza masculina Me gusta ver a los chicos guapos Aprecio a un chico guapo Pero no me acostaría con él Entonces Soy un bisexual teórico En el sentido de que yo digo Este chico me gusta Te veo guapísimo Pero después no Para acostarme con él Tú me entiendes Lo que te quiero decir Son esas cosas Que yo me invento también Como el vaquericismo Esas cosas Pero que después quedan bien Y es que yo creo Que todos somos bisexuales Además Lo ideal sería ser bisexual Creo que es la opción sexual Más perfecta Pero no la puedes forzar Te tiene que salir Pues como todas Las opciones sexuales son Por naturaleza ¿Sabes lo que te dicen? Por mucho que te quieras acostar Con una chica Para hacerte la moderna Si no te sale Porque no te quieres comer Perdón Entonces no te puede esforzar ¿Sabes? Entonces Pero yo veo a chicos Que yo digo ¡Jo, qué guapos son! Y yo digo Y entonces es que también me está Porque yo digo ¡Qué guapo es! Es que está muy bueno Sí Pero no me planteo La cuestión sexual Que es lo que te da El pensar Si te gusta realmente o no Porque yo Claro, yo lo veo como muñecas Con las muñecas juegas Y les haces trenzas Pues a los chicos los veo así Los veo muy guapos Muy guapos Pero a la hora de ejecutar Prefiero una mujer Por eso soy bisexual teórico En el sentido de que digo Me gustan los chicos Pero me gustan para verlos Y admirarlos Y para decir Pues qué guapos son Pero no para follar con ellos Con perdón Mariba, ¿qué dices? ¿Enfada? Me enfado mucho Pero me enfado Sobre todo trabajando Yo estoy muy germánico Trabajando Exijo muchísimo Porque yo también Me autoexijo mucho Y trabajando me enfado Y encima saco mi peor lado Que después llamo Pidiendo perdón Pero también digo Y no voy a perdonar Si es que has hecho esto mal Entonces me enfado mucho En la cuestión laboral Cuando a lo mejor Yo llevo tres meses Diciendo que el disco Tiene que salir este día Y después te llamo Y te dicen que no Porque se ha equivocado No sé quién Y ahí me enfado Y saco mi peor lado Lo que pasa es que yo Me cuesta mucho trabajo Ponerme borde Pero me tengo que poner borde Pero sí, sí, sí Pero por lo general Me enfado con eso Bueno ya Me enfado con mi mujer también Pues como cualquier Cualquier pareja Es más Y me enfado con la gente A la que quiero Y regaño a la gente A la que quiero Y hay personas Que no me interesan nada Le digo Qué divina estás Y todo el día en ras Porque eres lo más Como cantaba Almodóvar y Maznavara Pero con la gente Que me importa Incluso por protección Si veo que hay algo Que tú has hecho No que me hayas hecho a mí Sino que incluso Te has comportado De una manera Por protección Te voy a decir Oye No está bien hecho Y me enfado Con esas cosas Me enfado con las cosas Que me importan Y sí me enfado La verdad es que Enseguida se me olvida Y lo peor de todo Es que encima pido perdón Tienes razón Es que estoy tonto Pero bueno Soy así No lo puedo evitar Soy así Me encanta Me encanta Es da igual Me encanta